Ustedes y nosotros, pero bueno, ¿y en qué está si ese es el Soberano? Véalo ahí, el primero que ganamos en el año 2012, el Soberano. Después de eso hemos ganado seis más, gracias a Papá Dios. ¿En qué está la frontera? ¿Qué pasa para allá en Dajabón? ¿Qué movimiento hay? Vamos a ver qué nos cuenta nuestro amigo y hermano César Montesinos desde Dajabón. Adelante César. Muchísimas gracias, como ustedes así han manifestado. Familiares de Ramón Eugenio Medina Hernández, quien fue asesinado junto a tres miembros más de su familia en la comunidad de La Barrera de Aminilla por integrantes de una banda compuesta por haitianos y dominicanos que penetraron a su propiedad dándole muerte a esta familia. reclamaron que se haga justicia en torno a este caso. Nosotros queremos pedir justicia porque no fueron animales que mataron, fueron personas trabajadoras que no le hacían mal a nadie. Y me da una impotencia cuando yo entro a esa sala que esos asesinos se ríen, se ríen en nuestra cara como una burla. Bueno, yo la esperanza que yo tengo es la esperanza de Dios, primeramente, y después de la autoridad de la justicia, que se haga justicia. Le dando vuelta, porque eso se sabe que fueron ellos que lo mataron, porque hay testigos, hay un hermano, un sobreviviente que los reconoció y sabe que fueron ellos que lo mataron. Exigimos justicia por nuestra familia porque fueron personas inocentes que mataron, que no fueron delincuentes y exigimos justicia. La audiencia fue suspendida para el próximo 15 de mayo. La defensa pública solamente estaba representando tres de los imputados, hay tres que no tienen representantes. Los familiares de Ramón Eugenio Medina, que fue asesinado junto a tres miembros más de su familia en una finca ganadera en Aminilla, Dajabón, reclaman de que no hay que dar más vuelta a este caso, sino conocerlo en la audiencia de fondo. De esta manera termino mi labor en cuanto a este reporte especial para ustedes y nosotros. En la cámara, Julio César Guerrero, yo soy César Montesinos, regreso a los estudios en este momento. Buen provecho y mantenga la sintonía con ustedes y nosotros.